por la febrera, por la febrera, por el campo de la feria porque el Señor, por el pueblo, por la febrera y por la febrera, por el pueblo, por el pueblo pero, gracias a Dios, el Padre Maestro ya estás en el cementerio, pero estás en el templo Mis tíos, pues se senten sin un... Y a seguir bailando, ¿síguen? ¿Por qué se va? ¡Casi vino! ¡Oye! ¡Cardero a Rosa María, dice! ¡Cumbia! Miami, en un alio de Torre Vicente, allá en la Unión Americana. Muchas gracias. ¡Veamos tu bella! Para Rosa Cortés. ¡Vamos! 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 Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé, ya me he hecho te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé, ya me he hecho te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que eres para mí. Todas las sentencias que mi camino pasé. Se ha borrado todas desde que te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé, ya me he hecho te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé, ya me he hecho te encontré. Por un caminito yo te encontré. Por un caminito yo te encontré. Voy lejos caminé, ya me he hecho te encontré. Las cantidades que yo canto una y otra vez. Para que yo quiero siempre las vencer. Por eso tu lado siempre me viene a venir. En la suerte mía es que sea así. Cumbia, venga fuerza del sabor 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 Venga fuerza del sabor Venga fuerza del sabor Cumbia, 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 venga fuerza del sabor Un saludo para Mari Sakic Desde la tienda Un saludo para Mari Sakic Con mucho cariño Un fin de música reciente Un saludo para Mari Sakic Y el recurso de nuestro último set ¡Buen descanso, buen descanso! Tonto Chabal Segundo De Chichica cenando En la guerra donde yo nací Le cantamos con amor Con el set de agricultores Desde Benito Chabal Cantando de yo nací Le cantamos con amor Con su voz bella de canto Se llena de emoción Con su voz bella de canto Se llena de emoción Tonto Chabal Segundo De Chichica cenando Tierra donde yo nací Le cantamos con amor Con mi sentencia de impulsores Desde Benito Chabal Cantando de yo nací Le cantamos con amor Con su voz bella de canto Se llena de emoción Con su voz bella de canto Se llena de emoción Para todas las amantes del capuchino Buen descanso Ajá Venta loca, venta loca Para el propietario Maestro, buen descanso Maestro, buen descanso Con su voz bella de canto Con su voz bella de canto Maestro, buen descanso Con su voz bella de canto Manuel Caquilla, ya lo digo, americana. 20 de septiembre, ya saben, todos tienen la grande de acá, ¿eh? Tengo un chaval segundo de Chichicastenango de rango de Yonasi le cantamos con amor con el centro de agricultores desde mi lindo chaval de rango de Yonasi le cantamos con amor con su paisaje hermoso le canto con amor con su feria de campo se llena de emoción con su paisaje hermoso le canto con amor con su feria de campo se llena de emoción cantamos chavas el mundo de Chichicastenango de rango de rango de Yonasi le cantamos con amor con el centro de agricultores desde mi lindo chaval cantamos donde Yonasi le cantamos con amor con su paisaje hermoso le canto con amor con su feria de campo se llena de emoción con su paisaje hermoso cantamos con su feria de amor con su feria de campo se llena de emoción cantamos true Vaya, vaya vaya, vaya no, 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 no negocioso la llave hay veranita El Alchade El Amigo San José Ten Cristóbal, el padre El Alchade Y con el permiso de todos ustedes Vamos a conversar ahí A los amigos Organizadores Así es, vamos haciendo este tema Mamá Manuela Chivick Eso Mi papá y Manuel Seguimos recordando Manuela Mucho gusto, estamos conociendo señores A los San José, California Y arriba, Manuel El 27 de noviembre Nos vemos allá con ellos En Poccoil Segundo, primer centro La casa de Manuel Yacol No hay que cargadar ya Y la familia de la CONCAC Recibidientes de Mesa Entre el Tor La Gemma Maya Y la Requisitosa La Luciana y la Grande Y tenemos Gemma de Toledo de Fuego Y mucho más señores Invitados ¡Gracias! 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 ¡Silva recordando con mucho cariño! Me está saludando ahí Panamá y Zatik Con mucho cariño ahí Me recuerdo siempre El paisaje, sí señor Amigos Cuernos, Jarrías Vamos a conocer ahí A la gente, a la gente, a la gente A la gente, a la gente A la gente, a la gente A la gente Vamos a conocer Con el tema La vida no vale nada Claro que sí Para ahora El delito Suta De ver a Alexander Emanuel Nos vamos a ver a todos Los más personales De la Gran Peso Vamos a ver Muchísimas amigos ¡Vamos! Puso Papa Para con Padre Gordo, Jaría, salimos ahí Padre Gordo, salimos complaciendo Y siguen las manchaguitas ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De La Riquitosa Y la número... Trece ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Gipel Sapo! No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso que en este mundo La vida no vale nada No vale nada la vida No vale nada Que yo no no vale nada ¡Esto es un mundo! Y así llorando ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Ay! Se apuesta la vida Y se respeta el que ella hará ¡Ay! En mi Leo Guanajuato La vida no vale nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Me llegó a los Jarrías! ¡Los Reyes de la Racheita! ¡Los, los, los Riquitosa! Cuando yo sin veje verte Me abrazaba yo en el puente y nos quisimos tu calor En la tarde dancereras, con las verdes salmoneiras Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Luego sube dos alabas Y todo ello se acabó Parar como de mi fuente Fue creciendo la corriente Y esa fuente se rompió El puente roto, le llamo yo Hazlo cariño y se bajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con su traición Abrazo en el pecho y roto Abrazado con el otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Donde el hombre más las quiere Siempre paga con traición Y ya no puede ser grata Y ya no puede ser grata Deja libre mi camino Sigue tu amor Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Besas de mejorarte Con los amores Con los amores y tu brillo Que veniste la pasaste Con tu nuevo cariñito Con tu nuevo cariñito Pero luego lo descansé Y nada de tu tipo Deja libre mi camino Deja libre mi camino Sigue tu amor Sin dedos Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito Un día ahora no te quiero Ya nos encontramos en la hora De la madrugada Estaba sentado En una cantina En una cantina No estaba tomando Solo mi divertida Cuando el bello cruzó por mi bebé Te llamaba el libro Cuando te perdí En ese momento Sentí muchas ganas De tomarme una quesaltega compadre De tomarme un trago Pero recorrer Que el día me ha jurado A mi madrugada A mi madrugada A emborracharme A emborracharme Con una mujer Quise emborracharme Con puros tequilas Pero había jurado Volver a tomar Quise maldecir Aquella Y hace un día Después decirme nada Con otro se fue Ya ves Ya ves Como te extraño Quisita Quisita ¡Ay! ¡Ay! Vamos a mostrar ahí a Don José, senté Nos pide el tema de María Paulina para Don José Vamos a mostrar ahí a él y también a los muchachos acá De cantina a cantina, tierra mala, también el saxofón de oro Otro cero más que otro va a ser, digo Edwin, digo Gordon Arria A seguir bailando el gigante, eso va el gigante Esos temas a mí, de recuerdos, claro que sí Bueno, José, senté a bailar, a bailar, a bailar Ahí está su música, eso Bueno, amigo Manuel Mejía Invitado para el 26 de septiembre La música de la frontera lo vive para acá Y que ustedes tienen la producción de la grande, acá se va, muchas gracias También ahí para Hacen la invitación para el próximo 22 de octubre Eso, profesión en la grande, también acá De seguida, muchas gracias Amigo, Manuel Mejía Eso Y la familia Mejía Macario O Mejía Calva Eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Nos piden ahí agradecidos con el de arriba Para mostrar ahí a los muchachos Así es Ya se quiere mandarse el muchacho Vamos a mostrar ahí a los que nos están pidiendo música Así que Pasito Con el tema agradecido con el de arriba Dice así Ya para olvidar, señores Agradecido con el de arriba ¡Fíjate! 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 La pobreza es la maldita miremica Cuando nací sin dinero En la maldita pobreza Era entonces un alivio Para calmar esa tristeza Si los sueños no se cumplen Hay que luchar, pero con presas Vivimos sin cante reír A mí lloré Y también por decir Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Agradecido con el de arriba Con el de más arriba Con el de los monerosos Yo me soy un buen amigo Me saco de la pobreza Esa maldita miremica Cuando nací sin dinero En la maldita pobreza Era entonces un alivio Para calmar esa tristeza Si los sueños no se cumplen Hay que luchar, pero con presas Vivimos sin cante reír A mí lloré Y también por decir Vivir el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Lo que es tan repotente Mucho me han presumido Si tiene mucho mi gente Ni los negocios De tan salido Ayudar al que no tiene Es lo justo y lo debido Siendo con el de arriba Pero del más arriba Con el poco poderoso Eso es hecho mi socia Mi buen amigo Me saco de la pobreza Esa maldita Es mi heredita Vivimos sin cante reír A mí lloré Y también por decir Vivir el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Y también por decir Nos a disfrutar Y nos a disfrutar Y en lo del amor Y con esto finalizamos Muchas gracias amigos Gracias, gracias Y para todo lo que está destrozado Y estamos a Xin Y en lo del amor Mi cariño chiquitita Gordo Faria Descansa mi compadre Gordo Y todito tus besos Música Ya te mostré mi cariño Te cansaron mis pobresas Con un trago del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Quítame tus falsos anámenes Toditita tus mentiras de amor Y yo siempre creí Me engañé Ya me muero de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Hoy lego corra por el vino Siguiste más que sea pa' siempre Música Ya no quiero que regreses Música Si no me gusta compartir Un placer con las mujeres Sentés aquí Gracias A los hermanos Sentés Muchas gracias Buena atención A la invitada Un placer cariño Muchas gracias Música Para la invitada Para la invitada Para la invitada Imparable de corazón Para la invitada Para la invitada Ayer Alessander Manuel El famoso y actor Para los mujeres de radio Producciones Las grandes Saludan Muchas gracias ¡Gracias a todos los niños! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!